Buenas, soy Iván de las Heras, delegado comercial de la marca New Blue, una de nuestras marcas nuevas del grupo Everostar, y quería un poco contaros qué significa esta nueva marca. Tenemos ganas New Blue, New Blue, tenemos ganas de descubrir esos nuevos azules del cielo, del mar caribeño, muchísimas ganas de salir, muchísimas ganas de viajar, y cómo lo vamos a hacer con esta marca New Blue, que sobre todo va a vender Caribe Islas. Caribe, ¿qué vamos a vender de Caribe? Punta Cana, Ribera Maya y Cuba. Maya, tres destinos, hasta dos operativas semanales. Impresionante, de verdad, no lo podéis perder. ¿Y qué basamos sobre todo en la oferta? Pues muy fácil, calidad y sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad y calidad? Os explico muy rapidamente, dos pinceladas, el avión, siempre volamos desde Madrid con un Airbus 350 nuevo, que significa mayor diferencia entre los asientos, van a ir muchísimo más cómodos, prácticamente el jet lag ni lo notan los clientes, de verdad que yo he tenido la oportunidad de viajar y es una auténtica maravilla, y siempre van a ir con este avión, y ya os digo que este año la calidad va a ser muy importante a la hora de nuestros clientes. Aparte de eso, todo lo que es la hotelería, más de 50 hoteles, Punta Cana, como os he dicho, Rivera Maya y Cuba, en Cuba sobre todo nos hacen los combinados, ahora Varadero, que son los combinados fantásticos, o estantes en La Habana, o estantes en Varadero, sin ningún tipo de problema, y además de todos esos hoteles, más de 50 hoteles en exclusiva, que solo vamos a tener en New Blue, para poder ayudar a que vuestros clientes tengan unas vacaciones maravillosas. Y todo esto, además, como el Caribe está todo inventado, porque parece que dicen, todo está inventado en el Caribe y demás, pero no, vamos a intentar que el cliente, más que un viaje tenga una experiencia, una experiencia completamente diferente, para hacer un viaje a medida como un anillo al dedo al cliente. ¿Por qué no puede tener una sala VIP en el aeropuerto de Barajas? ¿Por qué no puede tener un dispositivo wifi a su disposición? O poder elegir asiento, por ejemplo, en el viaje, o un fast track, o poder entrar el primero en el avión, o entregar sus maletas, imaginaros lo que es entregar sus maletas en el hotel de Punta Cana y recibirlas directamente en Madrid. Todo este tipo de servicios lo vamos a poder hacer para que el cliente siempre tenga más que un viaje, una experiencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Con la ayuda de nuestros asesores y agentes de viajes. Vosotros, asesores y agentes de viajes, sois la única, el único canal de venta para nosotros y sois los realmente importantes los que vais a conseguir que la gente, que el cliente final, tenga una experiencia con New Blue impresionante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.